Se solventó esta situación, les pregunto, ¿es en todos los centros de salud o solo en el Alonso Suazo? Buenos días, doctor. Muy buenos días, Ramón Matute, buenos días al pueblo hondureño. El día de hoy ha ganado Honduras, han ganado los pobladores, ya que a partir de hoy, de las 7 de la mañana, los colectivos de Libre que mantenían tomado varias instalaciones, tomando en cuenta la región metropolitana de la salud, el centro de salud Alonso Suazo, el centro de salud de Villadela, el centro de salud de Las Crucitas, centro de salud de la San Francisco, entre otros, serán entregados hoy a las autoridades de salud a partir de las 7 de la mañana, ya que se ha llegado a un acuerdo en resolver la problemática que había en la salud. ¿Cuáles son los acuerdos, doctor? Porque usted estuvo ahí como mediador también, a altas horas de la madrugada. Sí, a altas horas de la madrugada se logró a un acuerdo, pues ellos tenían un pliego de peticiones que ya lo habían solicitado de meses atrás, y creo que los colectivos de Libre han logrado, algunos puntos de ellos, llegar a un acuerdo, en algunos otros no, esto es así en las negociaciones, en algunas cosas se les puede satisfacer, en otras no. Perfecto. ¿Habrán cambios de autoridad en los centros de salud? ¿Habrán nuevas plazas? Mire, lo que sí le puedo decir es que dentro del pliego de peticiones, inicialmente ellos solicitaban la cabeza del ministro de Salud, Manuel Macho, pero se tomó la decisión que eso no le compete a los colectivos de Libertad y Refundación, sino que esa es una decisión que le compete a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, por consiguiente se retiró eso del pliego de peticiones, y pues en el caso del ministro de Salud será la presidenta la que tomará la decisión y no los colectivos. ¿Había petición de ajuste salarial o de otros puestos, doctor? ¿Se solucionó esto? Sí, había petición de ajuste salarial, pero los compañeros desconocían de que ya viene un reajuste salarial que va a ser para todos los empleados públicos. Era un problema de comunicación, de falta de diálogo. Bien, estamos en comunicación. Hay aprobado un reajuste salarial para todos los empleados. Gracias, doctor Marco Elío Girón. Confirmando esta noticia que hemos dado de primicia acá en TN5 Matutino esta mañana, porque a las 2.30 de la mañana de hoy, 3 de la mañana, se firmó el acuerdo entre los colectivos y autoridades de salud.